¡Comenzamos! Bueno, muchísimas gracias. Nos encanta estar el día de hoy aquí. Le prometo que hoy sí voy a estar muy pendiente de las redes sociales, de todo lo que pasa porque, bueno, ya sabe usted que a mí me ataranta lo de la tecnología y entonces no le puedo estar picando el teléfono, escuchando música, lavando ropa y enchinándome la pestaña. Pero le prometo estar muy, muy pendiente de todos los comentarios. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos enviaron sus colecciones. La verdad, me encantó. Están súper divertidas. Bueno, ya la producción la tiene aquí puesta. Se las vamos a mostrar en un ratito. Pero muchísimas gracias a todas las personas que nos enviaron las fotografías. De verdad, bueno, fue un programa increíblemente divertido, sensacional. Y bueno, ya sabe usted que a mí mi favorito es agarrarme del chongo. Y entonces, bueno, trajimos al con quien me estaba peleando la semana pasada, que usted sabe que los trapitos sucios se lavan en casa. Y bueno, oiga, qué mejor lugar que este lugar, que es mi casa, dos en línea TV. Y bueno, les voy a presentar hoy a Toño, que está aquí dando señas y órdenes a nuestros patrocinadores, a nuestros productores. Pero es, eh, ¿se acuerda usted? Y bueno, ahí va a estar la, ¿cómo se llama? Este, la, la fotografía de los memines que hablábamos la semana pasada. Y bueno, porque muchísima gente me habló y me dijo, ¿qué, qué es eso de memines? Este, ¿qué son los memines? O sea, la gente lo sabía que eran los chingados memines. Y bueno, pues, este, le voy a pedir a la producción que suba la foto. Ah, ya la están viendo. Los memines eran unos cuentos que nosotros comprábamos cuando estábamos chiquitos. Pero ya se ha de imaginar usted que a mí me daba de verdad tanta ansia. O sea, yo quería ser, así como la gente se pone en, ¿cómo se llama? Con esas colas y esas filas tan locas para comprar el nuevo teléfono con las ocho mil cámaras que acaba de salir. Bueno, haga de cuenta que así estaba yo parada para comprar el chingado memín. O sea, no tenía ningún, o sea, era una historia, bueno, pero no sé si usted alcanzó a leer algún día lágrimas y risas o lo que sea, ¿no? El siguiente capítulo de La Rosa de Guadalupe que justo se queda entre, entre que, porque había un niño ahí que no tenía mamá. Bueno, la historia era trágica, claro, le voy a recordar a usted que apenas tenía ocho o nueve años cuando comprábamos los memines, ¿verdad? Entonces, estar, imagínese, yo creo que ahí se me potencializó la ansiedad a todo lo que da, porque era, salía los jueves, o sea, lo recuerdo súper bien. Y entonces, pues, me tenía que esperar hasta el otro jueves para saber si el mugre chiquillo había encontrado a su mamá, porque había uno pobre, pero haga de cuenta, pobre, 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 ¿no? Este, y luego el rico, este, obviamente el memín, que era, pues, el negrito del, con su más linda, y, este, que lo cachaban. Entonces, de verdad, créame que era adrenalina pura, claro, le recuerdo a usted, teníamos ocho años. Bueno, yo soy mucho más joven que Toño, pero créame que era adrenalina pura. Entonces, bueno, si usted no lo conoce, yo me imagino que sí, nos ha acompañado en algunas otras ocasiones, este, a estos programas. Hoy vamos a hablar de dos cosas acerca de quién se quedó con ese tesoro tan preciado, que son los memines, y nos va a dar cinco estrategias de marketing. Y, bueno, le venía yo platicando a Tony que todos somos emprendedores, o, bueno, muchísima gente que nos está viendo, a quien le agradezco de verdad a todos ustedes que compartan este programa para que le llegue a más gente, para que estas cinco estrategias que él nos va a dar de marketing, de verdad, nos sirvan para, pues, no sé, usted si anda vendiendo igual que yo con mi Dignity Memorial, ya sabe, ¿verdad? Que es lo de hoy, es planear su futuro, planear su funeral, este, cómo sería la celebración de su vida, ¿verdad? Yo ya aparté a los mariachis, luego les digo a quién aparté, porque igual iban a estar igual de viejitos que yo, pero, como, imagínese, o sea, imagínese, bueno, no, no, no le voy a decir, imagínese mi celebración de vida, ¿verdad? Pero yo la quiero con mariachis, con tacos, tacos de carnitas, o sea, que la gente realmente se sienta amada, se sienta consentida, como si yo estuviera allí para atenderlos. Eso es una de las cosas que me fascinaría, y aquí mi productora va a decir algo. Buenas noches a los dos, Belia. Hola, hola. Siento súper, súper, súper invitado, muy buenas noches. Hablando un poquito del tema de eso de cuando nos llegue el momento. Sí. Me da risa porque ustedes como mexicanos que hacen este altar tan hermoso para celebrar precisamente el Día de Muertos, yo le digo al amor que cómo va a ser mi altar, lleno de comida, pero de toda clase de comida, ¿no? Porque a mí algo que me encanta es la comida, entonces es una tradición muy linda, y así como dice Belia, es muy lindo tener uno y organizar su propio funeral, y en el momento que uno se va a ir, porque todos vamos para allá. Tarde o temprano vamos para allá. Entonces, ¿qué mejor que organizarlo y tener todo listo para cuando se llegue este momento? Claro. Y realmente, digo, a lo mejor, bueno, sé que Dignity Memorial posee nuestro patrocinador estrella, pero también decir, aproveche cada día. De verdad, hoy recibí la noticia, ¿no?, de que el papá de una persona falleció, y bueno, siempre son momentos muy, muy, muy difíciles, que obviamente no se los deseamos a nadie, pero yo creo que la clave de estar en paz, de estar feliz, es dejar sus cosas preparadas. Y bueno, por eso traje a mi siguiente invitado, para que nos aclare formalmente dónde quedaron esos memines. A ver, bienvenido, Toño. Hola, bueno, pues vamos a ver, vamos a averiguar dónde quedaron esos famosos memines. Lo primero que me gustaría aclarar es algo que yo creo que el 95% de la gente cometemos el error de que ni siquiera sabemos cómo se llaman, no se llaman Memin Pingüín, se llaman Memin Pingüín. Así es como se llaman las revistas, así es como se llaman eso. Léanle, por favor, ahí en la foto podemos ver dónde ven los diéresis. Aclarando el punto, ya que estamos aclarando, vamos a empezar por el principio. ¿Pengüín? ¿Pengüín? ¿Verdad? Claro. ¿Pengüín? Si tiene diéresis. Ah, no, pingüín. Ah, bueno, ya aclaramos el primer punto. Se llama Memin Pingüín. Así es como se llama, pero siempre tal. A ver si ahorita Memo nos pone a su tocayo. El tocayo Memo le pone a su Memin Pingüín. Lo puso. Ahí está. Bueno. A ver, entonces, aclarando, ¿no se llama Memin Pingüín? No, se llama Memin Pingüín. Ah, porque era un pingo, ¿verdad? Era un pingo. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué es un pingo en México? Un pingo travieso. Claro. Un diablo. Sí, un diablo así. Como Danes de Menes es lo mismo que Memin Pingüín. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros teníamos la versión negrita en México, ¿ves? Pero era, o sea, ya sabes, ¿no? Como que la historia es, o sea, son cuatro amigos. Uno que era Carlos, que era muy peleonero. Ah, no, ese era Ricardo. Sí, Ricardo, de rico, claro. Y ya sabes, ¿no? Era güerito. Y luego este, el que siempre la hacía de pobre. ¿Carlos no era? No, Carlos era el pecoso de chinos peleoneros. Oh, sí. Y el otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Este, no sé, a ver si alguien de, a ver, o sea. Creo que la hemos de vida con su mamá, porque luego esos niños. No, con su papá. Ah, entonces, sí, no tenía mamá. No tenía mamá. Sí. ¿Ves? O sea, él no apreciaba esta valiosísima colección. No, sí la apreciaba, pero me la, me la desaparecieron. Entonces, pues, ya no la he podido ver. No. Yo la he querido leer y dársela a mis hijos, pero no, 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 no sé. Ojalá que salga por ahí, aunque sea para sacar las copias. No, pero ese es copyrights. O sea, ya no puedes sacar copias. Bueno, pues unas fotos, entonces, cuando menos, para que las vean. Sí, fíjate, yo, yo, francamente, no, no, o sea, le puedo decir, le puedo decir, yo los tenía hasta en una maleta así, totalmente cubiertos, o sea, este, y bueno, aparte que amaba esa maleta porque era de mi abuelita María Luisa, pero, este, yo cada jueves, o sea, religiosamente, cada jueves esperaba al señor de las revistas, ¿verdad? Así, y luego me desesperaba que, por ejemplo, tenía que ir a, pues, a la escuela, ¿verdad? Qué fastidio, este, y, y a veces llegaba, este, y si llegaba tarde, pues, a veces ya no había porque llevaba, no sé, 25. Sí, 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 era difícil estar con la colección al día. Al día, claro. Claro, porque luego me tocaba irme hasta el Parian, si usted no conoce Aguascalientes, bueno, eh, cuando tienes ocho años, pues, se te hace bastante lejos, ¿verdad? Este, y obviamente, eh, me iba sin el permiso de mi mamá, pobrecita de mi santa madre, este, pero me iba, pues, hasta el Parian a conseguir, para ver si allá no se había acabado. Sí, porque estábamos en 5 de mayo. Así es. No era cerquita, y estábamos hablando en el mero centro. Claro. Cierto. Sí, sí, y yo, obviamente, pues, estaba chiquita, tenía ocho años, este, y, y me iba sola a buscar, o sea, ¿qué se harán ahorita? Como cinco, seis, cinco, seis cuadras. Cuadras, sí, seis cuadras. Cuantioneras, porque quien, quien conoce Aguascalientes, quien sabe Aguascalientes, allá las, las cuadras son, pero súper largas, o sea. Pues, sí, hay unas chiquitas y otras grandotas en Aguascalientes, no está cuadrada, está todo así enredado, entonces hay unas cuadras de 50 metros, otras de 20 y otras de 150. Sí, sí, haga de cuenta que, este, agarraron a las que le hicieron un bolita y tágalo, así como masa de tamal, lo aventaron así, luego ya nomás lo expansieron, porque sí es cierto, o sea, hay calles súper, súper largas, y hay otras, o sea, ¿qué? Está una iglesia, una casa, y se acaba la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Un opso, no puede faltar en cada esquina. Sí, le cobran el comercial a él, por favor, yo no lo dije, gracias, sí, sí, sí. Bueno, pero aquí no hay opso. Ah, no, no hay opso, ah, no, lo que hay es otra cosa, ¿va? Ajá, no digas que te lo cobran. Pero no, de mucho en México, este programa lo de mucho en México. Sí, sí, es cierto, sí, sí, sí. Vamos a, vamos a cobrarle a, 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 dicha, dicha empresa. Ah, así es, de la doble X. Claro, sí, sí, sí. Pues sí, bueno, ahí está que yo, y a mí mis, que otro que me gustaba a mí, que también se me desapareció, espero que por ahí vayamos a poder encontrar el paradero de estas revistas, Los Capulinita, no sé quién por ahí, comenten, ¿quién leía Los Capulinita? O sea, unas revistas así chiquititas, con los cuentitos, era así, este, eh, así se llamaban los Capulinita, eran las caricaturas de Capulina, eh, y las del Tranzas también, que era como, pues un, un, un personaje que tenía un perro y que no tenía trabajo y que... ¡Ja, ja, ja! Sí, y que le iba a la fregada, ¿verdad? Ay, no manches, sí, no. Y bueno, eso es, y el, y lo había otro, pero no me acuerdo cómo era el, el mil chistes era o había otro, no me acuerdo, pero esas eran las revistillas que luego yo leía. ¿Cuál mil chistes? El mil chistes, de hecho así se llamaba, sí, 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 el mil chistes. Y no salían puros, puros chistes en, eh... ¿Pelados? Pues sí, Montero. Pues más o menos peladillos. Con razón yo no las leía, pues claro. Uy, sí, tú. No, o sea, no, eso no, no me acuerdo de haber leído el mil chistes, no. Eh, eh, recuerdo haber leído... A ver si me encuentran unas imágenes de esos, de esas revistas. Del tranza, sí, o sea, sí me acuerdo, que hasta tenía, eh, los pantalones, este, acampanados que se usaban setenteros, ¿verdad? Y luego que traía sus, a veces salían calzones porque estaba en su casa con el Lucas que era el perro y sacaba sus calzoncillos, esos como tipo, este, rimbros, esos blancos, así salía y cómo me daba risa verlo en calzoncillos. No, nunca lo vi. Eh, bueno, esos eran los que yo leía. En aquel entonces. Que después salió la revista Eres, pero ya, bueno, ya era de moda, o sea, ya era, este, bueno, fue de las primeras revistas que salieron en México. Pero era para niñas, yo no releía esas cosas. No, no, no era para niñas, no era para niñas, no, no, o sea. Yo no me acuerdo, déjame ver a mis artistas favoritos, a Solito Ruiz. Ah, bueno, fíjate, yo me acuerdo, por ejemplo, una de las primeras portadas salió Chao y Alejandra Guzmán, este, o salió, este, Sasha y, y no me acuerdo quién, ¿no? Pero sí, o sea, digo, tampoco era así como, ay, mis revistas favoritos. O sea, era parchís, no, digo, era timbiriche. No, 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 ya en ese tiempo ya no era timbiriche. No, no, ya había, porque, por ejemplo, ya se había salido Sasha de timbiriche, o sea, ya se habían desbaratado porque ya fue como, que después ya creo que ya no pegaron tanto, este, que se hizo timbiriche 7, o algo así, ¿verdad? Este, todavía hasta el disco que sacaron de 9 y 10 que, que tenía el éxito de Tú y yo somos uno mismo, que todavía estaba Diego Schoening, ¿verdad? Todavía era rescatado, así, ¿verdad? Sí, sí. Pero después se salieron todos y entraron pura... Puro, sí, nuevo, sí, ahí sí, no, 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 no. Ya no era, no pegó, no pegó, eh, no, no, no pegó. Hasta que hicieron la, el, el, que juntaron a Benny, Sasha y Diego, Benny, Sasha y Eric. Pero esos ya son otros de, este, ¿cómo se llaman ellos? No, no, a ver, a ver si alguien del público sabe esos de, de, porque no es como el reencuentro, sino es otra cosa que hicieron ellos tres, ¿verdad? Sí. Que, que cantan y tocan muy, muy bien, ¿verdad? Un super show que tienen. Sí, 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 sí. Que, que este, creo que habían corrido a, a Sasha porque luego decían que andaba con Luis de Llano y, este, pues es que si no las leían, ¿por qué las agarrabas? No, pues es que yo, a mí me gustaba la música, ¿no? Los chismes. A mí no me interesaba esas cosas de que si andaba con quién, pues... Con Luis de Llano, bueno, fue muy sonado porque Luis de Llano era un señor barbón como tú y Sasha era un, no sé, tendría 15, 14 años, o sea... Bueno, pues está bien, pues... Bueno, pero esos eran los chismes de eres, ¿verdad? O sea, este, cada quien... A lo mejor lo inventaban la historia nomás para causar morbo y que esté la gente comprándola. A lo mejor ni era cierto. Bueno, no, quién sabe, realmente, pero, pues, digo, ¿a quién le van a inventar una historia que el señor puede hacer tu papá? O sea, digo, como chisme, pues no es así como, ay, no, qué padre. Ay, qué galán, porque, pues, el señor era un viejito. Bueno, no digo que estés viejito tú, sino más bien se veía Luis de Llano ya muy grande, ¿verdad? Pues sí, quién sabe, yo a eso sí no. Las revistas de chismes jamás las han leído. Chihuahua, pues no. Ahí sí no tengo material para ustedes. Esos son otros 20 pesos. No, pues está bien. Bueno, entonces, le platico a usted que Toño se llevaba mi colección de los memines y después, este... Y después decía que eran de él, pero bueno, la verdad que nunca se me ocurrió una estrategia real. Para decir, estos son mis memines, ¿verdad? Ahorita, si usted me dice, oiga, le hubiera puesto con un corrector o... Digo, se me ocurren tantas cosas para haber rescatado mis memines, pero en ese... ¿Pero en dónde quedaron? Esa es la pregunta que... Bueno, yo creo que yo me cambié tantas veces de casa que en alguna vez así mi mamá dijo así como... No, este mugrero nomás está... No, ahorita cuánto valdrían esas revistas, esos cuentitos. O sea, ¿ya no hay, ya no hay? No, no creo. No creo que haya. Bueno, a ver si alguien por ahí sabe del público. ¿Saben si todavía venden Memín Pinguín? Pinguín en... Pinguín. Pinguín en México. No, no creo, fíjate. Bueno, ya estas veces, últimas veces que he ido, ya no... No, pero ya los pinches chiquillos ni la leen, ya. Puro... Facebook y puro... Atari... No, Atari no, ¿verdad? No. Este... Te teletransportaste. En el pasado. En el pasado. Este, no, no, ya puro... Puro YouTube. Los niños ven YouTube. Ven los videos. Ah, oye, sí, dice Memo que va a sacar él también su colección de los Memín Pinguines y que nos va a mandar a unos cortes comerciales. Bueno, si usted tiene alguna colección, mándela por foto. Ahorita le vamos a mandar, le vamos a mostrar todas las colecciones que nos enviaron. Muchísimas gracias de verdad por su colaboración. Siga compartiendo el programa y ahorita Tony nos va a platicar de estrategias de marketing para los emprendedores. No se pierda, comparte el programa. Sé que le puede servir a muchísima gente. Muchísimas gracias que nos acompañe. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Bueno, le comento yo a usted que acabamos de regresar y justamente estábamos platicando pues de las estrategias de marketing y me dice, dueño, ¿sabes qué? Muchísima gente no sabe realmente qué es marketing. Muchísimas veces pensamos que marketing es nomás postear en Facebook, ¿no? O la verdad eso es lo que yo creía hace un poco de tiempo, publicitarse en los 80,999 grupos que hay. Pero bueno, él nos va a platicar de un tema más interesante que de la vida que de Sasha que estábamos contando y nos va a hablar de marketing. Echa al canal. Bueno, sí, vamos a hablar de marketing que me hace más interesante que la vida de Luis de Llano y Sasha, que si tenían algo que ver, que si, si, bueno. Bueno, primeramente vamos a ver qué es marketing. Me piden que hable de estrategias de marketing. Yo diría que empecemos primero hablándoles a todos los emprendedores, los que decidieron independizarse. Felicidades. Y quiero compartir un poquito de lo que es el marketing. Marketing para empezar es todo un conjunto de comunicación de elementos que hacen que sea dado a conocer un producto o un servicio o una marca. Ajá. Entonces, es todo un conjunto, ¿verdad? Porque tú haces tu propio marketing porque posteas en Facebook. O sea, no, eso no es marketing. Todo tiene que ver. Si tú no estás posteando, también es parte de tu marketing que está haciendo un mal mensaje. Ok. Si estás posteando cualquier cosa, si metas tu vida personal, estás haciendo una mala comunicación. Entonces, ese es un mal marketing, se podría decir de alguna forma. Ajá. Como repito, marketing es todo el conjunto de la comunicación con la que tú das a conocer un producto o un servicio. Entonces, entendiendo esta parte, ahora sí vamos a, vamos a, me gustaría que invitar a que hagan preguntas. Ok. Los emprendedores, ¿qué preguntas? ¿Qué les gustaría saber acerca de marketing? ¿Dónde se atoran? ¿Qué les gustaría que ahondáramos un poquito en eso? Pero vamos a comenzar entendiendo, por otro lado, dentro del marketing, qué es la imagen corporativa. Yo muchas veces, la gente me habla y ahora que tenemos la empresa y la estamos sacando con mucho, con mucho éxito. La verdad es que la gente nos ha recibido muy bien a Puffin Marketing. La gente me dice, oye, es que quiero un logo, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que es hacer un logo? Mira, aquí yo ya tengo esto y entonces hazme mi logo. Yo tengo que comprender tu empresa quién es para poder hacer un logotipo. Ajá. ¿Qué es un logotipo? Un logotipo es una imagen que va a tener uno, dos o tres elementos que van a significar lo que tú eres. Entonces, de una forma muy concreta, a través de una tipografía o un tipo de letra, a través de unos colores, a través de unas formas, a través de imágenes, vamos a representarte a ti, bueno, a tu marca. Entonces, la gente comete el error normalmente y es un error un poquito fuerte porque no te va a permitir crecer muy grande. Que agarran un chorro de elementos. Ah, yo hago esto. Ah, bueno, entonces, si hago pasteles, entonces ponle velitas, ponle cumpleañeros, ponle la forma del pastel, pero también la rebanada y también sirve que le ponen los cuchillos. Y como también vendemos serpentinas, entonces pónselas y empiezas a llenar todos tu logotipo de elementos. Entonces, de entrada, entender que tu imagen corporativa es aquello que te representa. Ajá. Es aquello que habla de ti con un golpe de vista. Por eso es que nadie se pone, nadie nos ponemos normalmente a preguntarnos por qué uno de los símbolos más importantes de la mercadotecnia se llama Nike, por ejemplo. Y por qué es una simple palomita. No tiene nada. Entonces, tú ves una palomita y ya sabes qué es. Entonces, ¿por qué entonces nosotros pretendemos hacer un logotipo tan complejo y rebuscado, verdad? Entonces, cuando de pronto les llegamos con un logotipo muy simple, tienen el, 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 como la duda de que, pero ¿por qué tan simple? Pues porque no tiene por qué ser más, más complejo. Y entonces, cuando esa imagen va agarrando posicionamiento, aún así de simple, está transmitiendo confianza. Y eso es lo que tenemos que encontrar primeramente en la gente. Bueno, imagen corporativa es tus colores, es el tipo de letras, es las figuras que utilizamos para que tu imagen llegue al público y le dé el mensaje correcto. El tipo de color y las formas que se utilizan. Bueno, no sé si estoy siendo complejo a la hora de hablar, pero bueno, por favor, pregunten. Sí, bueno, primero les vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo. María José Esparza Becerra, Guillo Quesada, Luis Víctor. Vamos a mandarle un saludo a Melisa, vamos a mandarle un saludo a Julito Salsa, a Gabi, a Marte Pérez, a Erika Muñoz, a Carton Jarvis, a Chilo Aventurero, a María Orozco, a Tami Valdés. Un fuerte abrazo a Carlitos, a Mayra Gabriela, a Rosy Borjas, a Valeria García, a Patricia, a Dulce Arenas, a Felipe Flores. Muchísimas gracias que nos acompañan y bueno, si tienen alguna pregunta acerca de marketing, bueno, de las estrategias que están dando, que estás dando. Porque muchas de las personas que yo estoy leyendo aquí sé que son emprendedores. O sea, como muchos de nosotros somos inmigrantes y como decimos, no, venimos aquí a partirnosla. No es fácil. Mi consejo, si usted me lo permite, es no se desespere. O sea, mañana va a volver a salir el sol. De verdad, una de las cosas, y yo lo digo abiertamente, que me está costando ahorita, verdad, en lo de Dignity Memorial. Yo tengo la bendición, voy a decir así, que muchísima gente me conoce. Pero de verdad, créamelo usted, por estas canas que yo tengo, que me está viendo, que a mí, de verdad, me mareo como 20 minutos ahí en la sala de mesa, que es su casa o en mi oficina, para poder de verdad agarrar ese teléfono y decir, Oiga, pero es que a veces, de verdad, yo misma me terapeo, verdad, porque me hago mis speech de Dignity Memorial, verdad, de, oiga, ¿cómo ve? Le ando vendiendo el servicio funerario, que, perdón, la gente así de, no, 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 gracias, déjelo, verdad. Entonces, de verdad, yo misma trato como de encontrar las mejores palabras, y bueno, usted es quien me está, mis propios clientes, verdad, es quien me está ayudando a aprender, como usted sabe, yo soy nueva en este negocio, nueva, pero con muchas ganas de crecer y con muchísimas ganas de ayudarle. Y bueno, he leído, este, ahorita estoy estudiando un curso de tanatología, o sea, muchísimas cosas, fui a entrenarme, a prepararme, a sacar mi licencia y todo, pero, este, es difícil, verdad, es un tema delicado, este, es un tema, voy a decir, sensible. Entonces, créamelo, que no es fácil para mí agarrar el teléfono y empezar a llamar, oiga, usted está interesado, verdad, usted quiere, y la gente, ah, sí, no, ya que se va a morir, ya que usted sabe que se va a morir, entonces, creo que puede ser mi clienta. Claro, claro, sí, así es. No es como, usted que le gustan las gorditas va a venir aquí, o usted que le gusta la comida mexicana, pues no, 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 es un tema muy delicado. Muy delicado, claro, porque, por ejemplo, tienes un restaurante y haces una, o sea, pones unos buenos tacos así con todo, este, y es diferente, pues yo qué voy a poner, ni modo que la tauda así de, abriéndose despacito, o sea, cómo, no, bueno, no, 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 es, este, es un tema sensible, no. Pero de verdad, a mí, voy a decirlo así, me apasiona mi trabajo, yo creo que es, lo disfruto mucho, el poder platicar con las personas, el poder, no voy a decir cómo educarlas así, verdad, de venir a la escuela de muchos, pero simplemente el poder compartir este tema, me encanta. Dice Melisa, eh, espero pronto contactar sus servicios, con todo gusto, Melisa, claro que sí, ¿en qué consiste tus servicios? Bueno, pues después le explicamos, Hilda Rodríguez Vasquez, amiga, eh, te quiero, te mando un abrazo, y ahora sí, carnal, échale con las estrategias de maravilla. Oye, espérame, vamos a saludar, mira, aquí a Angie Arteaga. A Angie Arteaga, muy bien. Saludos. Jenny Hernández, a ver si todavía está, espero que sí, tengo ganas de ver a Jenny Hernández. Muy bien. Eh, Miriam, un abrazo, Miriam. Melisa, Johnny Esparza, no lo saludaste tú, Frankie Soto, amigo, un abrazote, él es un emprendedor, él está abriendo una empresa. Ajá. Angie Padilla, saludos hasta Querétaro, Hilda Rodríguez. Monserrat, es un artista, Monserrat, un abrazo. Sí. Ella es la diseñadora de Puffin Marketing, entonces va a ser muy interesante ver qué comentarios nos haces, Mons, aquí en esto. Bueno, eh, a ver, voy a hablar de los, así como Memín Pingüín, todo mundo creemos que es Memín Pingüín. Ajá. Y es la Memín Pingüín. Así como no entendemos, de pronto no es algo que comúnmente entendamos que es marketing, así como también no entendemos muy fácilmente que es imagen corporativa, pero que todos los negocios necesitan de eso. O sea, es necesario entenderlo. Voy a decir, en vez de estrategia, el error número uno que cometemos los emprendedores cuando queremos abrir nuestras puertas y que nos compren. Ajá, sí, 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 sí. Hacer nuestras propias tarjetas de presentación o nuestros flyers. Ok, ajá. O hacer nuestro logotipo, porque mi primo, mi primito está, ya le sabe bien a los programas, vieras que bien le sabe y quieres que te hagan tu logotipo y quieres que te lo hagan gratis. De verdad, es el peor error que puede uno cometer. O sea, imagínense que se van a ir a su boda y dijeran, mira, me voy a Value Billings y ahí voy a comprar un muy buen saco, ¿no? O me voy a, un primo tiene uno que ya no usa y me lo voy a poner. No puedes, o sea, tienes que ir con tus mejores galas. Así es tu imagen corporativa, porque es lo que vas a compartirle a todo el mundo y le vas a decir quién eres a través de tu imagen. Ajá. Entonces, esto pareciera que es para mercadólogos, pero realmente no, es para todos los emprendedores. Entendamos, emprendedores, que nuestra imagen es lo más sagrado que tienes en tu empresa, porque tú podrás tener la mejor comida, el mejor servicio de limpieza, las mejores uñas que pones en tu casa o en tu local o en tu, etcétera, o las pestañas o lo que quieras. Pero si tu imagen expresa otra cosa, la gente no te va a buscar, no te va a respetar. Ah, y por eso cuando llegan a ti y, no, pues dame lo más barato. Claro, porque pues tú estás mandando el mensaje de que tú eres barato porque tú pagaste, quisiste pagar 10 dólares por unas tarjetas que te salían más barato. Aunque tú las hiciste, te salieron chuecas o están con faltas de ortografía o no tienes logotipo o el logotipo que tienes ahí lo tiene tu competencia. Claro, claro. Y lo bajaste de la famosa empresa de printing. Ah, sí, 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 sí. Que no vamos a decir porque aquí nuestra productora está, pero con el. Con el ya, ching, ching, así de la máquina registradora. Sí, la máquina registradora. Sí, el tap, claro. Entonces, bueno, ese es el error número uno. Si vas a poner un negocio, la gente aquí está gastando así bajita la mano 40 mil, 50 mil dólares en abrir un negocio, ¿verdad? O ponen restaurantes y todavía ponen más que eso. Ajá. Sí, en mil dólares, pero no quieren invertir en una buena imagen corporativa. Ese es un error muy básico, el cual es importante que entendamos los emprendedores. Así vayas a poner unas uñas. Ah, manda a hacer tus tarjetas en una empresa dedicada al marketing, no al diseño. Un diseñador hace muchas cosas, pero el que hace la mercadotecnia también tiene que comprender cosas nuevas. Y tú no puedes estar dirigiendo todo a tu diseñador. O sea, tú le pides una cosa y el diseñador te entrega algo que es lo que tú querías expresar. No, pero ponle mejor este tipo de letra y mejor cámbiale. Entonces, pues, ¿qué caso tiene que tú dirijas a alguien que es el experto? Es como si tú llegaras con el médico y le dices, no, no me dé mejor a mí esa medicina. Mire, yo sé, mejor a mí déme las aspirinas esas. No, o sea, vea que te atiendan y que te digan qué hacer los profesionales. Bueno, toda tu imagen tiene que ser idéntica, igual, los mismos colores, la misma tipografía. Porque si tú ahorita posteas una cosa con letras verdes y luego mañana las haces con azules. Y luego en Instagram pones fotos de ciertos colores y mañana no posteas nada. Y luego pasado mañana ya traes otra tipografía y no. Bueno, esa revoltura crea una cosa que se llama inconsistencia y el cerebro de todo nuestro público lo entiende. Y es donde no es confiable esa empresa. ¿Por qué empresas grandes como esas de las, ya me están viendo feo, si no voy a decirlo así, las hamburguesas de la letra amarilla? De los arcos dorados. De los arcos dorados. De la felicidad, así es. Sí, 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 sí. Muy contentas, cajas contentas. Ajá. Siempre es la misma marca, siempre es los mismos colores, siempre es la, o sea, tú no andas variando, no andas cambiando. Ajá. Esa consistencia de que literal aquí en China es la misma, hace que todos confiemos en ella. Ok, eso pasa en este restaurante de aquí de la esquina, eso pasa con la, con la, con la empresa de limpieza, eso pasa con todas. Entonces, todos los emprendedores tenemos que entender esto para dar un siguiente paso y generar confianza en los clientes. Ok. ¿Alguna pregunta? Déjenme ver si, si se ve por aquí. Bueno, yo voy a saludar a Frankie Soto, a, a Rosy, a Rosy Miranda, muchos saludos. A Marisol Vargas, yo creo que la vamos a tener que traer porque hace unos tamales deliciosísimos. Este, sí, no, una cosa exagerada, eh, delicioso, es más, hasta los postee porque yo he ido a muchos lugares, a, créame, a muchos lugares, a prestigiosos restaurantes mexicanos y los tamales son terribles. O sea, le ponen una radiografía así de, de carne, así que se las cuentan. No, estos tamales están buenísimos para la. ¿Dónde está ella? Ella está justo por mi casa, o sea, está de este lado como de Eglinton y. ¿Me traes la próxima vez que? Que ella haga con muchísimo gusto, este, le, le, le encargamos. Así es. Eh, bueno, entonces, platícanos otro, eh, otro, ya nos platicaste, eh, la estrategia que es, eh, ser consistente. Así es. Danos otra que tú haya, que tú estés viendo con tus clientes. Bueno, algo muy importante también, igual de grave, es competir con tu competencia. Oh, qué. Valga la redundancia. Tú vas a competir supuestamente con el restaurante de al lado o el de enfrente. Uh-huh. O con la otra señora que hace limpieza o con la que otra que pone uñas. Ojo, el error más grave que tú puedes cometer es competir con precios. Uh-huh. No, no es sano para ninguna economía competir con precios. Competir con precios es, es estrellarte contra un muro. Porque cada uno de nosotros está denigrando su trabajo y, y, y estás también echando a perder el, el trabajo del otro. ¿Qué es entonces cómo vas a competir? Eh, compite con calidad y compite con diferenciación. Tienes que encontrar cuál es tu, algo que te hace diferente a ti. Posiblemente es en tu propia personalidad, la forma en que, en que hablas. El que si estás cortando cabello, estás platicando con la gente, les estás dando tu punto de vista, los haces reír. Eso ya es tu diferenciación. Y por lo tanto no necesitas competir con precio. Ajá. Otra diferenciación puede ser que, que hagas un trabajo que, que tú te prepares mucho y vayas a, 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 a los mejores workshops, a los mejores talleres de. Sí. De tu ramo. Y entonces tú estás implementando las técnicas más, eh, innovadoras en tu, en tu ramo. Ajá. Por ejemplo, si te dedicas a la limpieza, traes los mejores productos, eh, traes maquinaria y por lo tanto lo haces más rápido y mejor. Pero no, no compitas con precio. En ninguna, de ninguna forma, tú evitas competir con precios. Ajá. Puedes diferenciarte con tu marca. Eso es importantísimo. Y entonces cuando sobresales, a través de esto que te estoy diciendo, tú no necesitas competir con precio y te va a ir mejor a ti y te vas a cansar menos. Ajá. La gente te va a recomendar más que nada por eso. Porque cuando te recomiendan por barato, todavía te van a llegar y te van a regatear. Así es. Sí, 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 sí. Dignifícate, emprendedor. Confía en ti. Busca tu diferenciador y, 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 y deja de competir con precios. Entonces, miren, por ejemplo, esta marca de mi competencia. Aquí me la dieron para que le hiciera publicidad. Sí, no hay problema. Porque Fabiola Morphy, amiga, ¿me estás viendo? Aquí está. Yo todos los días me tome mi café en mi taza de Lumen. No, el problema no es que no sepan quién es Lumen. O que yo, si yo tengo papel en marketing, que yo sepan que soy mejor o no. Yo tengo que ser diferente. Fabiola con Lumen hace su, su publicidad y es muy buena. Fabiola y Ana Ley son excelentes. Sí, 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 claro. Te puse la tacita de ellas porque sé que somos muy amigos todos. Sí, claro. Y porque ellos son parte también de 12 Línea TV. Claro. Sí, sí, sí. No, bueno. No, pero. Pero mira que ahí también tengo la tacita de Línea. Sí, que nos hizo, claro. Sí, que nos hicieron ustedes, ¿entendiste? Así es. No, 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 no. Y lo digo en realidad porque no te tienes que hacer enemigo de tu competencia. Sí, por supuesto. No, al contrario. O sea, estoy poniendo un ejemplo de verdad de corazón. O perder la amistad porque. Pero, claro. Ves, porque tú también vendes tacitas. Claro. Qué pendejada. Perdón, ¿verdad? O sea, sí. Sabes, yo siempre digo, el sol sale para todos. Adiós, gracias que sí. Sí. Fíjate que. El apoyo es tan importante. Claro, totalmente. Y fíjate, ay, esta mesa se mueve. O yo soy la nerviosa. O sea, este, no, fíjate que pasa una cosa muy. Pensé que hasta estábamos jugando a la Ouija, ¿verdad? También. Bueno, luego, es más, ¿sabes? Que ahorita hablando de la Ouija, tenemos una, no sé si se autodenomina bruja o qué será. Melisa, si me estás oyendo, manifiéstate. Pero, bueno, es una invitada próximamente que la estamos invitando aquí oficialmente. Pero, bueno, déjeme le cuento. Claro, este, de lo que estábamos hablando de la competencia y que ojalá que nunca sea por precio, ¿verdad? Claro. Bueno, este, este sí, me, este, este comercial sí me lo van a cobrar, pero total, todo entero, ¿no? Yo trabajo, bueno, yo soy insurance broker, usted lo sabe, y vendo seguros. Mi especialidad es vender seguros de salud y, y para los nuevos inmigrantes. Y entonces, eh, cuando, eh, cuando a mí me contactan, por decir una cosa, para, eh, para seguro de coches, ¿verdad? Yo tengo una, ella no trabaja conmigo, o sea, ella sí es mi competencia, porque vende los seguros que yo vendo, pero yo sí le hablo y le digo a Miriam Quiroz, que le mando un fuerte abrazo, este, yo sí le digo, por ejemplo, Miriam, eh, por favor, este, atiéndame a tal persona, porque ella, por ejemplo, hace, yo no hago autos, ella sí los hace, y yo se los mando a ella, ¿ves? Este, y por ejemplo, eso me gusta mucho porque, aunque, aunque ella es relativamente mi competencia, o sea, vende también lo mismo que yo, pero a mí me gusta que cuando, cuando no es mi cliente, cuando yo no le puedo ayudar, yo se lo mando a ella, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que cuando, como dice la producción, ¿no? Eh, el sol sale para todos. Oye, antes de que nos corran, porque ya, esto ya se está descontrolando, este, por favor, danos otro consejo, eh, otros dos consejos, dice la producción, sí, sí, para los emprendedores, que, que, de verdad, eh, todos queremos salir adelante, todos queremos, eh, eh, triunfar en este país, tan maravilloso que es Canadá, pero en, en tu propia experiencia, eh, cuando tú estás ayudando a tus clientes de, de marketing en, en Puffin, eh, aparte de, eh, de hacerles logotipo, de hacerles su imagen corporativa, ¿qué otro, eh, consejo nos puedes dar tú para a los emprendedores? Eh, ¿qué otro consejo? Lo más, para mí, bueno, voy a, voy a recapitular lo primero. El primero fue que, que generes una imagen corporativa adecuada, que, que inviertas en que sea consistente y, y profesional. Dos, que no compitas con precio. Tres, que encuentres tu diferenciador, que es lo que te hace distinto a ti. Eh, cuatro, cuando tú te asocias con la gente, es como cuando haces, vas al barrio chino. O sea, ellos no buscan ser únicos en el barrio chino ahí, sino que la gente vamos y buscamos todas las cosas chinas. Entonces, el, el agruparnos, el, el hablar. Menos el coronavirus, pero sí, sí, vamos. Pero, pero de alguna forma, el hecho de que estén juntos hace que sea, que uno vaya a, a esos lugares. Claro, sí. Entonces, eh, por eso, repito, eh, mejor busca cómo asociarte y cómo compartir ideas con tus competencias, eh, y, y, y de alguna manera eso va a hacer que crezcan todos. Así es. Porque es mejor crecer en el estándar. Eh, bueno, el punto que, que, que quería poner, eh, las promociones que hagas, hacerlas en base a servicio, en base a repetir. Eh, eh, si tú me compras tres veces, la cuarta te va a salir gratis. Y, y cosas que generen la lealtad. ¿Verdad? Ok. Ah, cosas que generen la lealtad. La lealtad de tu cliente. Ok. Ok. ¿Verdad? Para que el cliente no tenga que estar volteando a ver, oye, no me falta una vez que yo voy a lavar mi auto al alto lavado y el cuarto me va a salir gratis. O el quinto me va a salir gratis. Ah, ok. Como lo hace la empresa de los arcos dorados, ¿qué tal las tarjetitas del café? ¿Verdad? Exactamente. O sea, tómate ocho, nueve, quién sabe cuántos cafés. Sí. Digo, yo no tomo café de ese, ni de ningún otro afuera de mi casa. Ajá. Pero, pero, sí he visto esas tarjetitas. Ok. Entonces, eh, me está diciendo la producción que nos vamos. Tienes treinta segundos para darnos una súper promoción, eh, para que conozcan Puffin Marketing, que leen like, usted ya sabe todo eso, pero danos una, una súper promoción para, eh, nuestros amigos emprendedores. Bueno, a todas las personas que nos manden un mensaje, eh, a, a este chat, o, o manden directamente en la página, les vamos a regalar el diseño de sus tarjetas o de sus flyers, eh, bueno, esta semana, no sé, busquen. Esta semana, ok, ok, ok. ¿Verdad? Entonces, este. Ok, esa sería la, la promoción que yo puedo hacerles. Si ya tienen logotipo, usamos ese logotipo y les diseñamos su tarjeta o su, o sus flyers. En caso de que no tengan logotipo, ya les cotizamos un logotipo sencillo, eh, a, a, barato, si es que no, si es que están emprendiendo de a poco, y si ya tienen un negocio y requieren una imagen corporativa, también se las podemos, eh, diseñar con un descuento especial esta semana. Pero que digan que lo vieron. Que lo vieron aquí. En doce línea. En doce línea. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, de verdad nos vamos endeudados con ustedes y con la producción de todos los comerciales que nos aventamos el día de hoy, pero vale la pena para que usted sepa, pues, de qué estamos hablando y con todas las empresas, pero de verdad no se pelee con su competencia, haga unión, que es, que es lo mejor. Y hablando de la competencia, también le mando un saludo a Isabel Villalpando, que de verdad, eh, es una excelente, excelente broker. Le mando un beso a ella, a su esposo, a sus bebés, y bueno, yo creo que ella todavía anda en Aguascalientes, no nos está viendo, pero muchísimas gracias a usted que nos ve, a usted que comparte el video, y bueno, no se pierda estas excelentes promociones que nos tiene Puffin Marketing para usted que está emprendiendo. Muchísimas gracias, Tony, que nos acompañaste. Gracias, saludos a todos. Sí, bueno, excelente. Un saludo a todo, especialmente a toda mi familia allá en Torreón, y los quiero mucho, les mando un abrazo, mi familia en Juárez, en Aguascalientes. Oiga, no acabaría. En León. En León, claro que sí. En Querétaro, oiga, me tengo que ir porque. Óyeme, te faltó perlita. A perlita, a perlita. A mí, a mí, y a mí, mis saludos a mí. Sí, claro, sí, sí, a mi hermana, a mi hermana, este, oiga, a Ana Sierra, si usted no ha comido los tamales de Ana Sierra, por favor, es más, el otro día también rifó tamales, o sea, tiene que probar los tamales de Ana Sierra. ¿Ya ve? Bueno, oiga, para todos hay. Vamos a invitar a Ana Sierra que venga aquí y nos traiga tamales, y bueno, que ella es una emprendedora también. Nos encanta, nos encanta que nos visite y que nos y que nos regale de verdad ese todos esos likes. Nos vemos la próxima semana. No, la próxima semana no hay, no hay programa porque es. Día de la familia. Día de la familia. Le digo que esta mesa se mueve o es la brujita que ahí viene, pero saludos a Ana Sierra. Muchísimas gracias. La vamos a invitar aquí oficialmente y disfrute mucho su familia el próximo lunes. Hasta la próxima. Gracias.